Pues aquí vemos el gráfico del IBEX, vemos que en su recuperación iniciada en marzo, el selectivo fue capaz de recuperar más de ese 50% de todo el movimiento bajista previo. El movimiento bajista previo al que me refiero es el que se inició desde octubre del 2007 hasta marzo del 2009. Vemos que aquí hemos marcado los niveles de Fibonacci, esto marca el 38.2, esto el 50 y esto el 61.8. Vemos que claramente fue capaz de superar el 50% y que iba todas a buscar la zona del 61.8. No obstante, cuando se superó esos 50% de toda la caída previa, vemos que se le atragantan esos 12.000 y que hace un lateral. Pero vamos a acercarnos más en el corto plazo y vamos a ver qué es lo que ocurre. Bien, pues ahora ya aquí vemos el zoom del corto plazo, vemos que efectivamente desde mediados de septiembre empieza a hacer un lateral. El lateral nos venía marcado por los 10.920, 10.930 aproximadamente y eso es 12.050. Y ya iniciado este 2010, pues vimos que fue capaz de romper al alza la zona alta del lateral. Cuando ya pensábamos que iba a ser la senda del resto de índices europeos, índices americanos, pues al cabo de pocos días volvemos a meternos dentro del lateral y lamentablemente se rompen zonas. La primera zona de alarma que nos indica que la debilidad del IBEX son esos de 11.630 y posteriormente esos 11.220, 11.230 que también nos auguraban, era la zona donde había rebotado en otras ocasiones y que nos decía que el IBEX estaba muy débil. Seguíamos intentando ese rebote hasta que llegamos al día de hoy y en el que finalmente se pone fin a este largo lateral que nos ha tenido cinco meses de formación. Nosotros pensamos que esto es una zona de distribución y por tanto mientras no veamos al IBEX recuperar claramente por encima de la zona de los 10.930 pues pasamos a ser bajistas, pensamos que este periodo de distribución habría acabado y podríamos abrir posiciones cortas. Pensamos que las correcciones van a continuar, que van a ir a buscar niveles de en cuanto menos 10.250 que aquí asoma la línea que nos decía que era el 38.2 de todo el movimiento bajista anterior. Por tanto, muy cautelosos esperar que nos confirmen las plazas americanas pero todo pinta muy feo para el selectivo español que ante los miedos por la deuda soberana ve corregir fuertemente el selectivo de aquí español.